Salud y se preguntarán, Mireia, ¿qué haces con todos esos productos? ¡Tíralos! ¡Eso ya es basura! Hola a todos, en este video les voy a estar compartiendo productos terminados, productos que he estado usando y estos productos no me los he acabado de un día para otro, solo que los puse en una bolsa, dije, les voy a compartir qué cositas he estado usando, qué cositas me gustan, qué cositas no me gustaron tanto. Si te gustaría ver qué productos he estado usando, cuáles productos he terminado, quédate viendo este video. Chicos, creo que es la primera vez que hago un video de estos, no había compartido un video de productos terminados en este canal, ya tengo tiempo guardando estas cositas, no sabía si tirarlas o si compartirles este video. Voy a compartirles este video, tal vez les guste, si no les gusta háganmelo saber en los comentarios para que ya no les comparta videos así. Antes de empezar con este video, quisiera disculparme con ustedes ya que ya no había subido video en este canal, la razón por eso es porque he estado bastante ocupada. De hace dos semanas fuimos a un viaje familiar, fuimos a San Diego, fuimos al zoológico, fuimos a SeaWorld y cuando regresé de ese viaje a los dos días fui a Las Vegas a un viaje de trabajo y ahí estuvimos una semana con mis otras compañeras de trabajo, que ya voy a tener 10 años en ese trabajo y fuimos a un entrenamiento, por eso no había tenido tiempo de grabar video. Hoy que tuve tiempo de grabar, dije de una vez voy a grabar este video para ustedes, para compartirles a cuáles han sido mis productos terminados. Vamos a empezar con este shampoo de Dope, este me encanta, es el Daily Moisturizer. Este es el enjuague, pero también tengo el shampoo. Los dos me terminé y creo que te diré el envase del shampoo, pero solamente guardé uno para compartirles este shampoo, que ha sido uno de mis favoritos, también de mi esposo, a él le encanta este porque deja el cabello bien suavecito. Es uno de los shampoos y el enjuague que nos encanta, es uno de nuestros favoritos. Siempre que lo terminamos seguimos comprando otro, solamente que yo uso otros diferentes porque no me gusta usar el mismo shampoo durante el mes porque siento que el cabello se acostumbra a ese shampoo, por eso tengo otro diferente en el baño y a veces uso este, a veces uso el otro. Esta gel de Johnny B ha sido una de las favoritas de mi esposo, no sé si vieron el video de haul de unas cositas que compré, le compré una nueva porque ya se le había terminado esta, a él le gusta mucho porque no le deja residuos. Esta la seguiría comprando porque es una de sus favoritas. Estas toallitas para quitar el maquillaje que son de Equate, que son parecidas a las de Neutrogena, a mí me gustaron, las seguiría comprando, son mucho más económicas que las de Neutrogena y también siento que son hidratantes, ya que había otras toallitas para quitar el maquillaje que sí me dejan mi cara sensible y me queda colorado mi cara. Estas no me hicieron eso y creo que sí las volvería a comprar, solamente que ahorita tengo unas toallitas de bebé que estoy usando ahorita o tal vez cuando me terminen las toallitas de bebé. Estas me gustan mucho porque son 10 y te sirven mucho como cuando vas a salir de viaje porque solamente llevas pocas, son económicas y sí las volvería a comprar. Otras toallitas para quitar el maquillaje que también son unas de mis favoritas y que sí seguiría comprando son estas. Estas son Yes to Cucumbers. Estas son unas de las favoritas de la revista de Allure. Ha sido unas toallitas de maquillaje que han ganado bastantes reconocimientos. A mí me gustan porque tampoco me dejan mi cara sensible y también las volvería a comprar. Pasta dental de colgate es una de mis favoritas. Es la única que he usado por años. La volvería a comprar. Me la terminé. Esta me costó un dólar. La compré en la tienda del dólar. Se me hizo muy económica. Siento que me dejan mis dientes refrescantes. He probado otras pastas y no me dejan mi boca así refrescante como lo hace la colgate total. Una crema que nos terminamos, mi esposo y yo, es esta de El Serene. Y no sé si lo estoy diciendo bien, pero es una crema que nos encanta. A él le gusta mucho esta porque no te deja tu piel. Te ayuda con la piel reseca, pero no te la deja... ¿Cómo se dice? No te la deja como otras cremas que te la deja hidratante de más, o sea, cosa que queda la crema. Esta no hace eso. Así es que también la volveríamos a comprar. Un jabón líquido que me gustó mucho y que me terminé. Y vean, me lo terminé todito, todito. Es este de Caress. A mí me gustó mucho. Este es el jabón líquido exfoliante. Siento que huele rico. También es económico. Y lo volvería a comprar. Para las personas que me siguen por bastante tiempo sabrán que Clinique es uno de mis productos favoritos para el cuidado facial, para el acné. Esos productos me los terminé. Y claro que ya me compré otros nuevos porque no me quiero quedar sin esos productos ya que siento que son los que me han ayudado con el acné. Y o sea, chicos, este video no es de productos favoritos. Solo que bastantes productos que me he estado terminando ya los volví a comprar ya que me gustan bastante. Y varios de estos videos yo ya les compartí en el último haul que hice en mi canal. Este producto es el corrector de Maybelline. Vean, me lo terminé todito y ya me compré otro. Un desmaquillante que me terminé es este de Clinique. Y creo que de todos los productos que ya les he estado mencionando creo que este es uno de los productos que no volvería a comprar. Este producto es caro. No sé, tal vez voy a probar otros más económicos para ver qué tal funcionan. Otro producto que me termina es esta crema de Victoria's Secret. Sí me gustó y huele riquísimo. Solamente que no sé si la volvería a comprar. Ya que a mí me gusta probar productos diferentes. Tal vez voy a estar probando otra crema. Sí me gustó, pero creo no me gustó tanto para comprarla otra vez. Espero que les haya gustado ver este video. En los comentarios háganme saber a cuál de todos estos productos también es su favorito. qué producto me recomiendan ya que a mí me gusta probar productos nuevos. Espero que estén bien, cuídense mucho y nos veremos en el próximo video. Bye! Siento que me deja mi cara refrescante. Está pegójo. Por ahorita.